Es la premia del compromiso, hoy juega Guachipato frente a la Universidad Católica fecha 28, campeonato a primera división del fútbol chileno. Hoy podría ser Guachipato puntero si es que gana. Tiene 50 unidades, está segundo. De este equipo de la Católica está séptimo con 37 unidades. Guachipato Grandos queda como líder. Así es, bueno, jugará a la misma hora Cobresal también, que tiene 52 unidades. Están dos puntos Guachipato, es decir, se van a jugar a la misma hora. Y con Coro Pueblo juega mañana. Así que... Y ganando aquí cualquiera de los dos, a solo 6 puntos quedaría la disputa. Así que ganando Guachipato, tendría... Seguiría soñando, ganando Cobresal lo mismo. ¡Ojo! Le va a pegar y en el centro. Va sacando el equipo de Católica. Revienta arriba, le va a tener Guachipato. Volve a tener Guachipato con Cajel Bacher. Cajel Bacher. Católica que viene de caer por 3 goles a 1 ante la Universidad de Chile. Mientras que el equipo de Guachipato viene de empatar ante Magallanes. Saavedra. San Pedri. San Pedri quería. La va recuperando el equipo de Guachipato con Sepúlveda. Arriba buscando Magni. Sentaba, recupera Católica con Cajel Bacher. Nieto. Abanda Nieto. Aravena. Aravena cambiando de todo para Parot. Parot con Cuevas. Ahí está Cuevas. Parot. Avanza Parot. Cuevas. Cuevas. Aguanta el balón Cuevitas. El centro de Río. Abujando el cabezazo. Va sacando el equipo de Guachipato. Le va a quedar a Católica con Aravena. Aravena le va a pegar. Se preparaba señores al corner. Ahí tiró de esquina favorable al equipo. Al equipo de Católica por ahora. Viene Cuevas. Viene el corner. 21 minutos de partido. Busca Católica. Busca. Cuevas. Cuevas y el centro de Río. El cabezazo ofensivo. El balón va dividido. La va teniendo Magni. Magni. Avanza buscando Martínez. Aquí está Martínez. Se viene Martínez con Magni. Otro para Martínez. A correr Martínez. Bonito para el base. Para que vaya Magni a correr. Atacan tres. Defienden tres. Se viene Altamirano. Altamirano dentro del área. La va metiendo. Va sacando Católica. Con lo justo. Le va quedándose el balón a Torres. Aguanta Torres el balón. La vueltita de Torres. Va recuperando Rovira. Ahí está Rovira. Saavedra. Montes. Montes con el balón. De primera. Buscaba arriba. Atento está Loyola. Loyola con el balón. Va saliendo con Gasolo. Gasolo para Gutiérrez. Atrás para Gasolo. Gasolo. Siempre Gasolo. Aguanta el balón. Arriba buscando a Magnin. Ahí intentaba. Recuerda Católica. El Bajer. Nieto. Nieto de primera con Saavedra. Saavedra para Aravena. Aravena con Saavedra. Saavedra para Montes. Aparece Montes por el sector. Busca Montes. Vuelve atrás con Saavedra. Saavedra. Avanza al 35. Avanza al 35 de partido. Saavedra. Saavedra con el balón. Abriendo a cancha con Montes. Va recuperando el equipo de Chipata con Altamirano. Altamirano buscando a Montes. A correr Montes. Llegó Montes buscando Torres. Torres por banda derecha. Por detrás para Gutiérrez. Gutiérrez. Le va camino toda para Magnin. Magnin intentando recuperar el equipo de Católica con Májer. A correr. Le va quedando a Peranich. Saliendo con Májer. Parot. Avanza Parot buscando a Cuevas. Intentaba Cuevas. Gana el Cindy Cuevas. Se viene a Cuevas buscando a Aravena. Aravena con el balón. Avanza con el medio. Está Sanpedia aguantando. Interza Sanpedia. Va recuperando el equipo de Chipata. Puebla Sanpedia a recuperar Cuevas. El Cindy. Viene Cuevas buscando a Aravena. Aravena. Aquí está Parot buscando el centro. Huesca Cuevas. Juega con Parot nuevamente. Viene Parot. Viene el centro arriba. Buscando el cabezazo. Viene Sanpedia. Y le pegó. El portero de Guachipata. Tentísimo. Para quedarse con el balón. Tiempo terminado. Primer tiempo terminado señores. Por ahora Guachipata cero. Universidad Católica cero. Tú no vives. Tú no disfrutas por. Un puntual. Donde tenemos todo el fútbol chileno. Primera, segunda división. Fútbol español. Fútbol italiano. Fútbol inglés. Fútbol francés. Fútbol argentino. Colombiano. Champion Europa League. Conference League. Tenemos la Copa Libertadores Sudamericana. Las clasificatorias. Entre mucho más. Así es. Aquí viene de todo. Todos los días. Ahí está Aravena. Aravena. Guantanaberas atrás para Rovira. Rovira me lo puso largo a Río. Buscaba. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién ese balón? Nadie. Fue de atrás. Ojo ahí. Loyola. Loyola va saliendo. Un rotazo tan largo que le va rubrando. Cajelmajer. Rovira. Rovira. Aravena. Rovira. Paroch. Toque de la Católica. Cuevas. El Cindy. Se viene del Cindy Cuevas. Buscaba por dentro o por fuera. Intenta. La vuelta por aquí. La vuelta por allá. Sigue el Cindy Cuevas. Aguanta el balón. La mantiene en posición. Buscando el Cindy Cuevas. No quiere soltar el balón. Busca. Busca. Y encuentra. Ahí aparece Saavedra. Avanza Saavedra. Recupera Sepúlveda. A correr Sepúlveda. Buscando para Martínez. Martínez saliendo. Se viene Martínez. Vuelve atrás con Loyola. Loyola con el balón. Avanza Loyola. La vuelta de Loyola. Va a presionar la Cato. Sale con Castellón. Castellón. Pelotas a largo arriba. Busca por banda derecha. Recupera Católica. Le va quedando ese balón a Rovira. Rovira con el balón. Va saliendo con Montes. Aparece Montes de primera atrás para Nieto. Se viene Nieto. Otra para Montes. Montes se le pasó el balón. Le va recuperando Baeza. Baeza atrás para Castellón. Castellón va reventando con sus pies. Hacia arriba. Magmin va a aguantarla. El balón la recupera Católica. Con Kajermacher. Kajermacher. Avanza con Rovira. Rovira. Siempre Rovira. Entre tres jugadores pasó. Y ahí está Barot. Barot para Cuevas. Se viene Cuevas. Por la izquierda. Buscando Cuevas. Tiene meter el centro. Cuevas. Se viene Cuevas. Puede atar nuevamente con Parot. Parot. A la vena. A la vena. Siempre a la vena. Quería pasar a la vena. No puede. Ese pulido va cortando. Vivo falta. Y hay tiro libre. T, 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 t. Peligroso para el equipo de Católica. Y viene Cuevas. Y viene. 68 de partido. Le pego al arco. Rebota la defensa. Acá nos va Paedri. Sampedri atrás para Parot. Sampedri. Parot. Sampedri. Intentaba. Recupera Torres. Torres con el balón. Montes. Montes saliendo con Altamirano. Altamirano detrás para Baeza. Baeza. Perotazo largo arriba. Buscando a Magny. Magny intentaba de cabeza. Caz del Baja. Va primero. Buscando atrás para Pera. Lincha abajo. Tranquilidad absoluta. Para quedarse con ese balón. Pueblo a la tabla. 0 a 0. Sin goles por ahora. Ampuero. Sampedri busca arriba. Intentaba. Pinares. Pinares. Siempre Pinares. Buscaba. Ampuero. Montes. Nieto. Nieto con el balón. Nuevamente la va teniendo Católica. Nieto. Ahí está Nieto. Pasó Nieto. Se viene Nieto. Buscando atrás para Sabela. Sabela. Sabela buscando a Cuevas. Va pasando ese balón. Bien Cuevas. Ahí va recuperando al equipo de ganas. Guachipato. Se queda Rovira. Se viene Rovira. Cuevas. Cuevas para Parot. Parot avanza. Busca Parot. Enganchó. Siempre Parot. Avanza Parot. Tiene 3 dentro de un área. Parot buscando. Abriendo la cancha con Cuevas. Cuevas para Pinares. Pinares le va a pegar al arco. Arriba. Le va a dar ese balón. 83. 83 de partida. 0-0 por ahora. Va a sacar Castellón. Arriba. Lo pasa al arco. Va tirando ese balón a Pinares. Sampuero. Paz. Saliendo con Montes. Montes para Saavedra. Avanza Saavedra. Pasó Saavedra. Volviendo a la derecha. Se viene Saavedra. Coloca primera. Coloca segunda. Se viene Saavedra. Y en el centro arriba. Está el cabezazo. Va sacando a Guachipato. Le va quedando Martínez. Y puede venir el corte golpe. Pero tras el arco arriba. Buscando Magno y Luis solo. Ahí está Ampuero. Tranquilidad absoluta. Saliendo con Pinto. Pinto para Rovira. Rovira. Va saliendo. Última jugada de Martínez. Cuevas. El Chimbi. Se quiere vender hasta la cocina. El Chimbi. Intenta el Chimbi. Recupera Guachipato, señores. Final, 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 final del partido. Empatan 5. Es 0 a 0 por ahora. Guachipato. Universidad Católica. Hasta la próxima. Chao, chao.